Por favor, no la dejen sola mucho rato, ¿sí? Y cualquier ruido, chequenlas. Si pasan mucho tiempo en silencio, también chequealas. Aquí más de una se dejará llevar por la ira. ¡Ah, supe ese cuchillo! Sí, había un menú para ti. Ay, ay, como me gusta. Como te encanta. Bien rico. Ahí está tu menú. Al fondo hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. Señora fiscal, le voy a decir algo que nadie sabe. ¡Gracias!